Buenas damas y caballeros, vamos con nosotros, nos vemos con el sorteo fanático de lado y bueno, queremos invitarnos ustedes, queremos invitarnos, queremos invitarnos para el próximo 15 de noviembre, donde les estaremos ya en la cabina de la comandante guardia, de la comandante virtual. Buenas damas y caballeros, vamos a ver el sentido alto de la relación bastante económica. Vamos a tener que descenderse, por favor, 1-4-2-4-2-1-2-2-3-5-3-5-3-5-4-5-4-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. ¡Vamos a poner el sabor! ¡Alla! ¡Alla, competición! ¡Vamos a pelear todo el mundo! ¡Vamos a caer ese tema! ¡Venga! 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 ¡Y hoy en el contento de la organización! ¡Cada del Chequesi! ¡Algo de los Cosa! ¡A la bomba de la bomba de la bomba de los cielos! ¡A la bomba de los cielos! ¡A la bomba de los cielos! ¡Algo de los cielos! ¡A la bomba de los cielos! ¡Gracias! Vamos a bañar aquí. ¡Venga! ¡Venga! Venga con el segundo de nuevo. Y sus manos toman. Con un panático. Y el poder de arroba. Un del porcento名 es este. Un delroder. Uno lo he dicho. Y la mo Seth no es si lieu sin ti. ¡Organización! ¡Hola! Cuandoubernetes siempre te va a ser quien te va a morir. ¡Pam classmates y como Итак Corinthians! ¡Gracias! ¿Alguna vez sin ti ha volado? ¡Ó Disability hace Membro! ¡Oh Nie! No lo pate ahora mismo. Así. ¡Mucho grosor! ¡Como! ¡Quienes algo! ¡Toma que te escucha! ¡Atene el callado! ¡Ven y sonyamos un grosor bonito! ¡Ven y sonyamos un grosor bonito! ¡Ven y sonyamos un grosor bonito! Dos pinceladas Pequeño que voy a llegar Sobra se pierda Ok Para pincelar Pequeño que voy a llegar Venga para dentro Vamos Venga se pierda por el hino Manita ¡Gracias! ¡Gracias!